Lamentablemente, es muy probable que Eugenio Derbez pierda la movilidad. Ha sido el dolor más grande de su vida después de sufrir este accidente y parece que no tenemos muy buenas noticias. Estaba yo en un edificio hasta arriba, al borde de una tabla. Me caí y no era muy consciente de lo que estaba pasando en mi realidad. Lo que yo veía no era lo que mi cerebro registraba y no coincidía con mi entorno. Lamentable este accidente, pero también hay muchas incógnitas que nos está dejando esta noticia y también hay algunas teorías que se están saliendo un poquito de control. Incluso una que el mismo Eugenio Derbez afirma que este accidente ha sido un mensaje muy claro y algo tiene que ver con un proceso de su alma. Lo platicamos aquí con todos los detalles en qué pasó con los famosos. Eugenio Derbez, este actor, comediante, productor, que la verdad es una de las figuras justo de la comedia más queridas por todo el público mexicano y que además también se ha vuelto un referente de la cultura latina en otros países porque sabemos que él ya la está armando en grande. Bueno, pues sufrió un terrible accidente. Vamos a estar platicando todos los detalles, pero antes, amigos, quiero que ustedes ya se suscriban a esta hermosa, muy hermosa comunidad en donde se van a estar enterando a través de todos los videos que tenemos para ustedes semanalmente qué es lo que está pasando con los famosos, qué ha sido de su vida y cómo es que estos sucesos que de repente acontecen. Pues bueno, les vamos a ir sacando toda la información y por supuesto la compartimos con todos ustedes. Suscríbanse. Aquí abajo van a encontrar el botón. Pueden activar también las notificaciones y así, amigos, no se van a perder de nada. Y bueno, Eugenio Derbez. Eugenio Derbez es un hombre que la verdad siempre ha visto la vida con mucho humor, a pesar de que sí ha sido un poquito escandalosa su vida entre mujeres, entre los hijos. Bueno, la mamá, él sabemos que viene también de una familia ya también de artista. Su mamá, una gran reconocida actriz. Y bueno, vive ahora muy tranquilo, ya llegando a una edad un poquito avanzada. Ya está él haciendo su vida en Los Ángeles con sus hijos de diferente mamá para que no se pelearan entre ellos y su pequeña Aitana y desde hace ya algunos años en una relación muy estable con la cantante Alessandra Rosaldo. Y fue ella misma quien puso a todo mundo en alerta hace unos días, porque a finales del mes de agosto publicó un comunicado donde expresaba o externaba que el señor Eugenio Derbez había sufrido un accidente. Decía más o menos así. Él está bien. Sin embargo, las lesiones que sufrió fueron muy delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, pero no compromete su salud. Señora, nos dejó a Alessandra Rosaldo como señora en final de telenovela en viernes. No sabíamos qué estaba pasando. Empezaron ahí entonces como señoras. Empezamos a hacer pues toda una serie de teorías de qué era lo que estaba pasando, por qué había sido este accidente que no era un accidente leve como para que él tuviera que ser intervenido quirúrgicamente y de emergencia. Y entonces empezamos por ahí a cuestionarnos qué era lo que le estaba pasando a Eugenio Derbez. Lo primero que se habló fue de un accidente automovilístico. Él vive en la ciudad de Los Ángeles. Allá es una ciudad, bueno, sabemos que tiene mucho flujo vehicular. De repente la parte de los highway y demás, pues es complicado. Hay muchos accidentes todos los días. Y lo primero que se externó fue que Eugenio Derbez había sufrido un accidente automovilístico muy grave. Descartado. Lo segundo que empezaron a especular o empezamos a especular era que había sufrido un infarto. Mucho trabajo, mucha carga de trabajo. Ya no estamos tan jóvenes, ya no pegan igual los 40 y pico años. No, ya los casi 60 que tiene Eugenio Derbez. Y entonces ella también salió a decir que no era verdad. Que la gente veíamos lo que queríamos ver. Que si nosotros veíamos las imágenes de Eugenio Derbez y lo queríamos ver morado, verde, así era como lo íbamos a ver. Pero que un infarto no era lo que le había sucedido. Entonces, ¿qué era lo que le estaba pasando a Eugenio Derbez? De ahí empezaron estas cosas que a mí ya lo comentarán ustedes aquí abajo y quiero que también complementen este tema conmigo. ¿No les parece un poco raro que de repente empezaron a surgir como muchas inconsistencias en este caso del accidente de Eugenio Derbez? Para empezar, no sabía nada la familia. Incluso los hijos, quizás que sabían, pues, pero no podían decirlo. Muchos de los hijos no, muchos porque tienen muchos de los hijos, no sabían a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. Este chico, José Eduardo Derbez. José Eduardo Derbez se presentó en un programa con Aela Michay y él expresaba que a él parecía que no lo juntaban en el grupo de la familia y estaba a punto de salirse del grupo de WhatsApp porque no le contaba nada. ¿Cómo puede ser posible que es tu papá y no sabes a ciencia cierta cómo está el estado de salud? Y bueno, él decía, no me quieren decir nada. Creo que sabe más Aitana, la niña, que yo. Y no sabemos, solamente sabemos que mi papá está bien. Entonces, por ahí, mucha información que se estaba ocultando a los medios, que se estaba ocultando al público, que tanto queremos a Eugenio Derbez, pero que también se le estaba ocultando a la familia. Y a mí esto no me parece. Después de varios días, por fin Eugenio Derbez salió este domingo a decir qué fue lo que le pasó, a contar a detalle en redes sociales de qué fue este accidente. Y la verdad es que la explicación está un poco extraña. Lo primero que vemos al abrir el video de Eugenio Derbez, que también lo van a estar viendo ustedes aquí en su pantalla, es que se ve muy bien. No se ve ni más flaquito, a pesar de que estuvo sedado varios días, a pesar de que se la pasaba dormido, no comía, lo único, no tomaba tampoco nada del celular. O sea, lo único que estaba era sedado porque después de que lo llevan al hospital cuando él sufre este accidente, tuvo que pasar varios días en casa sedado porque el procedimiento era un poquito más complicado. Entonces, bueno, él se veía perfectamente bien, muy arregladito. Explica que Alessandra incluso lo ayudó a bañarse, a ponerse muy guapetón para salir a narrar este video. Ahora, también él platica que le encanta la parte extrema y que le parece un poquito extraña la manera en la que sucedió este accidente. Eugenio Herbés sí se caracteriza por que le encantan los viajes y le encanta hacer cosas que pongan ahí en peligro su salud, su bienestar. Y le encanta la adrenalina. Incluso un día antes de su accidente, él estaba en un lago, en un río con su hijo, tomándole fotos a los cocodrilos, señor. Ay, señor, sus pastillas, no se nos exponga de esa manera. Pero bueno, él dice que le encanta la parte de lo extremo y que por eso le parece un poco rara la situación de este accidente. Que tan le parece, pues extraña que lo está todavía asimilando y que él cree que todo pasa por algo y para algo y que en este momento de su vida, él cree firmemente que su alma le pidió este accidente o fue a causa de su alma. En los últimos meses no había pisado mi casa, a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me había pasado, no había llegado a mi casa. Sabemos que él estuvo en la película de Coda, incluso estuvo invitado a los premios Oscars, estuvo grabando tres series. Entonces, en este lapso de meses, lo único que hice fue llegar a mi casa dos veces solamente para cambiar maleta. Me sentía un poco ahogado y yo me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Ay, Eugenio, yo te entiendo. Yo te entiendo. Sí, los godines te entendemos. A veces así nos sentimos. Pero que este accidente le pasó porque su alma estaba pidiendo parar. Él necesitaba un descanso de alguna u otra manera y por eso es que quizá faltando un día, porque eso está muy extraño, faltando un día para que él terminara el trabajo que estaba haciendo, se accidenta y tiene que... Faltando un día para que regresara a su casa, se accidenta y bueno, pues tiene que adelantar todo el proceso con este accidente tan trágico. ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó y por qué fue tan grave? No se los voy a contar yo. Vamos a escuchar qué dijo Eugenio Derbez. Mi hijo me dijo, oye papá, vamos a jugar realidad virtual, que es esta cosa que te pones un visor. Me convenció, me lo puse. De repente tuve este accidente estúpido, pero no porque luego en los últimos tres hospitales en los que he estado en los tres me han dicho que no, ni se no sabe la cantidad de pacientes que llegan aquí con fracturas, con cortadas, con toda clase de accidentes por la realidad virtual. Porque si no estás en un espacio totalmente libre, seguro, donde no te puedes estrellar con nada, tropezar con nada, te puede pasar esto. Yo estaba, me puso mi hijo en el visor, estaba yo en un edificio de como de 100 pisos hasta arriba y era lo que yo estaba viendo. Y estaba yo parado en una tabla pequeña. Y de repente, por supuesto que los detalles los tengo un poco borrados, pero me tropecé con algo que había en el piso. Y a la hora que camino, que doy un paso fuera de lo que en mi mente, en lo que mi cerebro registraba, como que había una tablita donde tenía que estar parado, en el momento en el que siento que me tropiezo y me salgo de ahí, la realidad virtual hace que yo empiece a caer por esos, al vacío, por esos 100 pisos. Entonces, lo que yo veía y lo que mi cerebro estaba registrando no coincidía con mi entorno. Y al querer reaccionar, no reaccioné a lo que estaba yo, lo que tenía a un lado, sino reaccioné a lo que estaba lloviendo. Y no sé qué, moví los pies y me tropecé y fui a dar con unos escalones que había ahí. El hecho es que me caí con todo mi peso sobre unos escalones y había, creo que pega primero mi codo. Mi codo, al caer con todo mi peso sobre el codo, el codo empuja a este hueso que es el húmero, empuja hacia arriba y se me sale el hueso hasta por acá. Y en su camino, pues, rompió todo lo que había ahí. Se destrozó. Yo cuando me caí, oí como si hubiera caído unas ramas secas. Pues ahí está, explicado, juego de realidad virtual. Él no entendía qué estaba pasando. Se cae y sufre un accidente. Así se oyó, el accidente gravísimo. Exactamente fue lo que él sintió al momento de caer. Dice que escucha cómo truenan unas ramas y bueno, después se da cuenta que se lastima esta parte del brazo, que el hueso es el húmero y que el hueso le sale hasta esta parte. Afortunadamente no le atravesó piel, pero sí fue una fractura bastante grande y él explica cómo sentía el dolor más grave, más horrible que ha sentido en su vida. Tanto que le pide a su hijo, porque él estaba con su hijo, va a dir, por favor, llévame al auto porque estoy a punto de desmayarme del dolor. Lo llevan al hospital entre el diagnóstico que le dan es que sufre cinco fracturas grandes y diez pequeñas. El hueso se pulverizó, entonces tiene que someterse a un tratamiento pues un poquito más grave, más extenso, más también, pues sí complicado, porque esto requiere, además de sí, mucho más dinero, pues requiere otros cuidados y esto podía también afectar la carrera del actor. Ahora, algo que también me parece tristísimo es la parte de la manera en cómo sucedió el accidente. Él explica que su hijo le dijo, papá, vamos a jugar, por favor, estaban en Atlanta, vamos a jugar estos juegos de realidad virtual. Sabemos que los juegos de realidad virtual sí puede ser peligroso, pero también, señor, hay un método, sistema, tú te pones una máscara y entonces te pierdes de lo que está pasando porque sí estás inmerso en este juego, en esta realidad, pero también hay una, digamos como un sistema que delimita un área. Tú puedes estar caminando como si tú eras una caminadora tal cual y estar viendo y jugando todo lo que está pasando. Aquí Eugenio no tuvo esta precaución y de repente, se cayó, se tropezó y bueno, ya a su edad, ya está un poquito más peligroso. Pero a mí me da como un poquito de tristeza cómo menciona él. Es que mi hijo me insistió para que jugáramos. Pobrecito de Vadir, pobrecito de mi amor, Vadir, si estás triste, ven, recárgate bajo la sombra de mi seno materno. Pobrecito, lo vimos en la serie de los Herbés, que él no es como el, no es que no sea el más aceptado, pero él es el que se esfuerza más por tener como esta aprobación de su papá y lo manda al hospital. Pobrecito, ha de estar tremendo lo que está sintiendo. No sabemos si fue culpa de Vadir, pero sí fue una insistencia que él tuvo para que jugara, pero pues a la edad de Eugenio Herbés, pues ya no, ya no marchan igual los, ¿cómo es? Ya no cantan igual los pastores. Bueno, ya no, ya no está en edad. Ahora, él agradece muchísimo el apoyo que ha tenido todos los fans. Enseña incluso una radiografía donde sí vemos que está un poquito complicada la parte de la fractura, pero ahí viene algo que me llama a mí la atención y entonces sí me puso un poquito en alerta y la verdad me puso a investigar más el chisme. Hay un reconocido también figura pública, periodista que todo el mundo conocemos, Fabián Lavalle, alias Fabiruchis, que él salió a decir en un programa que alguien muy cercano a la familia le había dicho que este accidente que él sufrió tal cual no fue como él lo cuenta o como la familia lo cuenta. La versión que él dice no puede revelar la fuente, pero sí dice que es de alguien muy cercano a la familia de Herbés. Es que Eugenio se encontraba grabando un proyecto, película serie, en donde él sufrió un accidente dentro de esta serie o dentro de esta película en donde pues él se cae y se lastima este brazo. ¿Por qué lo esconden? Porque la productora de esta película casi que se amenazó a Herbés. El que uno de tus empleados sufra un accidente laboral en cualquier ámbito pues está penadísimo porque tienes que además que pagar un dineral y tienes que hacerte cargo de muchas cosas incluso pues hay personas que se pueden ir a la cárcel. Sabemos el caso de este actor Baldwin que con una pistola accidentalmente mató a alguien de su equipo y bueno está enfrentando ya algunos cargos. Entonces en Estados Unidos la ley es muy clara y es muy firme y si alguien en la producción sufre algún accidente señores se las van a ver negras. Entonces por ahí tuvieron un acuerdo con la familia de decir que esto había sido pues un accidente familiar y casero. No está permitido que la que Derbés diga que bueno pues sufrió esto en la productora porque además es un proyecto que todavía no se anuncia que es un proyecto que todavía no se estrena y que bueno qué tristeza que faltando un día sufre sufre este accidente. ¿Por qué me parece que no está tan fuera de la realidad esto? Pero a mí me encantaría que ustedes lo comenten qué piensan. En esta entrevista donde fue invitado José Eduardo Derbés estaba un actor que todo el mundo conocemos que se llama Aaron Díaz en esta entrevista con Adela Micha y entonces están platicando al pobre de Aaron Díaz ni lo pelaban y entonces empiezan a platicar sobre la salud de Eugenio Derbés y entonces le dice a Adela Micha oye Aaron tú supiste lo que pasó dijo sí pero creo que es como ultra secreto y entonces ellos dijeron no 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 es ultra secreto todo el mundo sabemos que se cayó jugando un juego de realidad virtual muchos famosos expresaron cercanos a Eugenio Derbés expresaron la preocupación y a mí me parece que si tú sabes que si tu tío tu amigo tu compas te cayó en la sala con un juego de realidad virtual pues no vas a hacer tanto escándalo ¿no? o sea parece que que sí fue algo un poquito más grave y que bueno pues la familia de Eugenio Derbés quiere esconderlo pero pues miren allá ellos allá ellos y como la reina Isabel se van a llevar este secreto a la tumba lo que sí es que bueno pues están haciendo por ahí toda una revuelta de especulaciones los medios la familia cercana es que pónganse de acuerdo o sea si manden un whatsapp a todos sus amigos y digan que digan la misma versión porque pues por ahí ya se está filtrando información no sabemos ojalá algún día lo sepamos porque este chisme nos tiene pero bien entretenidos lo que sí es que sabemos que hasta el momento Eugenio Derbés está mejor de salud y hay una clara advertencia para todo el público de pues que le gusta estos juegos de realidad virtual tengan mucho cuidado señores tengan mucho cuidado la realidad no es lo que parece miren a mis primas con sus filtros así no se ven en la vida real entonces si la realidad virtual es capaz de alterar muchas cosas y de causar este tipo de accidentes pues bueno hay que tener muchísimo cuidado que bueno que Eugenio Derbés está bien y seguiremos nosotros investigando porque yo no me voy a quedar con esta duda ¿será que es real? ¿será que no? lo platicamos mientras comentan aquí abajo ustedes que opinan si creen que el accidente de este tipo una caída de esta manera pudo ocasionar la fractura si creen que Eugenio Derbés necesita tomar más leche más calcio para que la próxima vez que se caiga no se vaya a romper más ¿no? porque está pulverizado el hueso o si realmente hay algo un poquito más ahí grave y obscuro que la familia Derbés no quiere confesarnos lo platicamos te invito a que te suscribas a que también cheques los otros videos y que estés muy pendiente de esta comunidad y de qué es lo que está pasando con los famosos yo soy Marifer García y nos vemos en la próxima ay horrible horrible chau 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 Gracias.